¿Cómo le podemos hacer y colaborar? Veamos. Construir más estaciones de servicio de bomberos en Nuevo León es la intención de este patronato, que este sábado 27 de septiembre inició su colecta con 5.000 ámforas. El bombero Jorge Garza Ramírez explica por qué es importante que la corporación crezca con sus donativos de 12 estaciones a un total de 50 en todo el estado. El tiempo de respuesta se reduce. La meta es superar en un 60% la recaudación de la primer colecta realizada en 2013, que fue de 1.5 millones de pesos. Arturo Alaniz, director de Procuración de Fondos del Patronato Bomberos, informó que en tiendas de conveniencia a gasolineras, cruceros viales, farmacias y departamentales, además de instituciones bancarias, habrá ámforas para recibir la aportación económica de los ciudadanos. Bomberos no es una oficina de gobierno, somos iniciativa privada, somos la misma sociedad que nos organizamos para ofrecer este servicio que es gratuito. Y en ese sentido, bueno, pues entre todos, de alguna manera apoyamos para participar en esta colecta y ayudar a que Bomberos crezca. Para que usted realice un donativo y apoya a Bomberos de Nuevo León, puede ingresar a la página www.bomberosdenuevoleón.org. Con imágenes de Alfredo González, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.